Como dijo Einstein, solo hay dos cosas seguras en esta vida La infinidad del universo Y que solo dándole a la campanita Te llegará una notificación cada vez que suba un vídeo Para que no te lo pierdas ¡Dale a la campanita! Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos de nuevo en Minecraft Para jugar al mapa más complicado del universo Hecho por un sevillano, por Alfa y Salvador Un besito agustado para ti Y ahora vamos a darle caña No sabemos de qué es, pero sí sabemos que hay un montón de pruebas Es decir, que tenemos que penetrar a una pirámide Con muchísimas fases de parkour De puzzle, de preguntas, de todo Prácticamente, y que además Hay un reto, hay un reto, hay más retado A no morir ni una sola vez Y que es algo que 99,9% Imposible no morir ni una sola vez O sea que nosotros seguramente No vamos a conseguirlo Me extraña que no muramos antes de cruzar la puerta ¡Madre mía! Y también hay logros, también hay logros Por ejemplo, uno de los logros es morir ¡Ué! ¡Pinemática! ¡Neo Grand Pirámide! Tu lugar de desafíos Es como un marinador ¡Eh! ¡Se abre la puerta! ¡Mira, mira! ¡Se abre! Open the door ¡Oh! Ya está ¿Ya me dejan? Estoy abierto Oye, me salen particulares de saturación A mí no La tecla de pita, ¿no? Hay que venir por ahí, creo, ¿eh? ¿Y si seguimos hacia los bloques azules? ¿Cómo? No, no, porque por ahí hay más No sé No sé, no sé qué es lo que pasa con los bloques azules Pero la pirámide está delante, ¿eh? ¿Y esto qué es café? Ahora Seguro que la de Aro nos habla, ¿no? ¡Hola aventurero! Veo que has recorrido grandes distancias para llegar a este lugar Yo soy el guardián Guardián de la entrada de la pirámide En lugar de desafíos Todos los verdaderos aventureros pueden entrar en este lugar ¿Estás preparado para entrar? Voy a darle con el ratón así Estoy preparado ¡Yes! ¿Estás seguro de que quieres entrar? Una vez dentro no puedas salir a menos que superes todas las pruebas El último hombre que entró no llega a salir jamás ¿De verdad quieres entrar? ¡Que sí, pesado! Entonces, delante aventurero Entre supera los grandes retos de la pirámide Mira, se mueve para la pita ¡Hasta luego! Vamos Vamos para acá A ver Bienvenido a la NGP Que disfrutes Es como una competición de motos No miras, se ha hecho un puente de parkour Y nada Aquí hay un libro que llama Historia Y aquí el resto Cogedla vosotros si queréis A ver si sirve para algo Leo la historia Cuenta la leyenda Que los antiguos dioses construyeron este oscuro lugar Con el fin de encerrar un gran mal Solo los grandes aventureros se han atrevido a profanar este oscuro lugar Pero por desgracia ninguno de ellos regresó Solo aquel capaz de superar todas las pruebas Será digno del tesoro Y encierra este lugar ¿Quién quiere este libro? Pues que se lo quede ¡Me lo quedo! ¡Ah! Que pues se ha construido antes Somos grandes aventureros, ¿no? ¡Ay! Mira, lo veis ya Ya estaría muerto, ¿no? Yo soy un gran aventurero ¡Ey! ¿Y SCP? ¿Y esto? Eh, que no vale Me ha empujado porque Me ha empujado Vale, descanso ¡Uy! Hay tarta y todo Selectores de dificultad A ver, a ver Carajo A ver ¡Eh! Mira, soy yo ¡Modemple! 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 Vale ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy viendo un nube aquí? Claro, nosotros tenemos un tipo de paletes tú A ver Cortador activado ¿Qué estás tocando? ¿Nos vas a matar a todos? Has puesto un cortador de muertes De muertes o algo, ¿eh? Sí, ¿no? Yo qué sé ¿Modo nube activado? ¡Modo nube! ¡Modo nube! ¡Modo nube! ¡Modo nube! ¡Modo nube! ¿En modo imposible qué? ¿Pasadlo a medio corazón? Seguro, ya verás A ver ¿Cómo va a ser para medio corazón? Que no ¡Cuatro casi! Vale, modem, modem Modem mejor Venga, vámonos Sí Let's go A ver, ¿qué tal? Tío, yo no quiero morir Comenzar, estar Y aquí Libros de logro y normas Vale, ¿qué lo lee? Uno lee a logro y otro lee a normas Venga, leo las normas No usas ni aprovechas de un bug Reportar cualquier fallo a Alfa Salvaito Jugar con las partículas activadas Vaya, ¿para eso me las activo? Pues venga, activárosla Creo que yo las tengo activadas, ¿eh? Voy a mirarlo de todas formas Si no ves la saturación, no Porque ahora mismo tenemos saturación Tener el sonido activado La música no es obligatoria No rompe ningún bloque No muera más de mil veces Disfruta del mapa Sí, claro ¿No muera más de mil veces? Claro, es el móvil Vale, esto es el libro de logros Pues a ver, logros Hay cinco memorias en todas las pirámides Serás capaz de encontrarlas todas Logro inmortal Superar la pirámide sin morir Vale, pues no Logro de escalador de dificultad Superar la pirámide en las cuatro dificultades Tampoco No es posible completar todos los logros a la vez Las memorias obtenidas ¿Eh? Las memorias obtenidas no se pierden Ah, vale Bueno, llévate el libro de todas formas Tienes que recolectar cinco memorias Tienes que recolectar cinco memorias Ese es el objetivo Prueba número uno ¡Eh! ¡Manu! Que no hay botón ya, ha desaparecido Queda contigo el botón Te pearon, te pearon Guay ¡Oh! A ver Es que si hay detrás Yo que no sabía que se iba a cerrar, tío Entre tú y yo, amigos De aquí no pasas Que no ¿Cómo que de aquí no pasas? A ver si pasas o ¿Cómo pasa eso? Aquí no hay ningún bloque ni nada, ¿no? No, venga, salta, salta ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Vas a estrenar el logro inmortal? Digo, el logro inmortal ¿Qué me ha pasado aquí? Eh, no ¿Qué haces, Mike? Tú, 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 deja de empujar Yo no te he empujado Oye, pues no parece tan difícil por ahora, ¿no? Esto te ha chupado No, bueno, ya he muerto, ya he muerto, ya he muerto O no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Eh, tepeadores! Dejadnos de tepearos Venga, déjame arder ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Mai! ¡No me he hecho nada, vuelve! Vale, vale, me la juego ¡Venga, Mike! ¡Venga, va! ¡Mike! ¡Una, dos y tres! Vale, Mike lo ha conseguido Venga, Manu ¡Qué chungo, eh! ¡Oh, no dejes de arder! ¡No puedo, tío! ¡Ven tú, ven tú! ¡Oh! Vale, va, sigue, sigue Se va a liar, se lía, se lía ¡Ahí va, ahí va! ¡Pero sigue, Mike! ¡Ah! 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 ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡¿Quiere estrenar el logro?! ¡¿Quiere estrenar el logro?! ¡Olé! ¿Qué ha pasado? ¿Has visto, Manu, cómo se salta con fuego, eh? ¡Ve, ve! ¡Que no me diga! ¡Que no me diga! ¡La más que... ¡Uf! ¡Oh! Vale, y... Hay dos caminos, hay dos caminos ¿Se puede ir a dónde está Trolli y a dónde...? ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Ah, vale! No sé... ¡Es por ahí empanao! ¡No, no, no, no! ¡No puedo arreglar! 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 ¡Pero por qué te quemas tanto! ¡Yo qué sé, tío! ¡Te gusta el fuego! ¡Más rápido, Mike! ¡Te va el riesgo! ¡No! ¡Por esto, like, ir rápido! ¡Por esto, like, ir rápido! ¡No! 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 ¡No puedo reírme! ¡Vamooos! ¡Ey! ¡Si no se hubiese hecho TPS había muerto! ¿Y tú? ¡Ah! ¡Yo le doy, yo le doy! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Buena! ¡No, no, no! ¡No! ¡El logro! ¡No lo puedo! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Me va a contener que está muriéndose, tío! ¡No, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ole! ¡Que pro soy! Contrar, si podíamos haber hecho esto desde el principio ¡Eh! ¡Un botón! ¡Activador de puente! ¡No! ¡No eres noob! ¡Ya no soy noob! ¡Ya no soy noob! ¡Activador de puente! ¡Le voy a dar! ¡Ya no eres noob! ¡Ya no soy noob! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me ha troleao! ¡Me ha troleao! ¡Ya se ha troleao! ¡Yo creo que hay muertos los dos o qué! ¡Si, tío! Espérate, espérate, espérate Nos ha troleado, tío Espérate, 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 a la de tres ¡Eh! Ahora vuelvo a ser noob ¡Ah! Me quemo, me quemo, me quemo Ahora me han dado otra vez Corre ¡No! Activa el puente, activa el puente Mike Es imprescindible ¡Eh! Un laberinto, me voy a quedar extinto ¡Ay, ay, ay, ay! Corran, Waze ¿Dónde está el puente? Le tienes que dar al botón ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Llega el laberinto Solamente por una vez Nos vamos a quedar extintos Nos separamos y quien llega al final se te pega el otro Venga, yo voy por la izquierda Como haya trampas en el laberinto me voy a cagar de todo Te vas a quedar extinto Oye, no veo un cagao ¿Eh? ¿Te vas a quedar extinto o qué? Muy extinto Una cabeza de aldeano Nunca encontré aquel botón que me dijeron Creo que nunca existió Aquí hay que encontrar un botón ¿Un botón? No veo nada, me está dando todo el sol en la pantalla ¿Un botón? Un botón, vamos, lo digo yo Pues me voy a poner un par de texturas con full gamma porque no veo nada Aputón ¿Dónde estará el botón? El botón tontón El botón Igual el botón puede estar en el suelo o en el techo también, ¿no? Porque no ha dicho nada de dónde puede estar No creo Hombre, espero que no Pero sabiendo como Como hemos empezado, pues yo me espero con las cosas ya ¿Alguien ha dicho botón? Encontra la salida ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero de verdad? No ¡Eh! He encontrado un botón He encontrado un botón ¿En serio? Te voy a ver qué hace ¡No, no! Puerta abierta, tiene un minuto para encontrar la salida antes de que se cierre la puerta ¿Qué? ¡Corre! Vale, el botón está aquí Aunque alguien se quede aquí y los demás buscamos la salida Quédate ahí para encontrar el botón del botrón y no Que no sé dónde está el botón ¿Dónde está? Ahí dónde está tú ¿Dónde está tú ahora mismo? ¿Dónde está la puerta? He encontrado la salida Ahí encontrado la salida ¡Pero es que es imposible! ¿Cómo la vamos a encontrar eso? ¡Yo qué sé, tío! ¡Yo qué sé, tío! ¡No! ¡Pero por qué te has ido de allí! ¡Trolino! ¡Por qué me aburro! El botón en la live Que no vamos a volver a encontrar el sitio Vale, vale, lo he encontrado, lo he encontrado ¿El que has encontrado? ¿El botón? No, 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 no ¿Dónde estaba el botón? Me quedo aquí, ¿Vale? Vosotros buscáis la salida, ¿Vale? Vale, vale Yo estar por aquí Esperamos A Mike Creo que no la vamos a encontrar La puerta cerrada Tienes que estar aquí Tienes que estar aquí la puerta Le da otra vez, le da otra vez Tienes que estar por aquí ¿Por qué? ¿Tienes que estar por aquí? ¿Por qué? Tú estás yendo con la pared a la izquierda, ¿no, Trollín? Yo qué sé dónde estoy yendo Yo la estoy dejando a la derecha Entonces tiene que estar por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por aquí dentro ya? ¿Auroco está dentro o algo? ¿Eh? Este soy yo, este soy yo, aquí estoy yo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Esto es muy difícil ¿Por qué jugamos mapas tan difíciles? Ya es lo peor Ponte creativo, Trollín No se puede Ponte creativo Tú ponte creativo ¿Eso es lo peor o lo mejor? He encontrado la salida La he encontrado, la he encontrado ¿La he encontrado? ¿Seguro? Espera, ¿Hay algo? Sí, sí ¿Seguro que la salida? ¡Sí, la he encontrado, la he encontrado! ¡Vale! ¡Vale, arañas! ¡Buena, Mike! ¡Vete, veo! ¡Uf! ¡Bien, Mike, bien! ¿Y ahora qué? Por aquí Hemos colaborado juntos para poder conseguirlo Estamos viendo trama, pero es lo que hay, tío ¿Qué es esto? Cartel sin sentido número 8 Me aburro mucho, ¿verdad? Sí Lo puedo romper, ¿no? Es que me ofende ese cartel ¿Por qué te ofende? ¡Uuuh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sálvame, Mike! ¡A Mike, a Mike! ¡Te metes a Mike! ¡Vale! ¡Me te iba a salvar! ¡Uf! ¡Uy! Cuesta verlos, eh! Cuesta ver el parkour ¡Pero, Mike! ¡Eres muy lento! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Es que eres muy lento! ¡Manu! ¡Manu, quedate quieto! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ok! ¡Ahora! ¿Cómo es yo lento? ¡Saba cuatro! ¡Caída del olvido! ¡Vale, dale! ¡Uuu! ¡No! ¡Pero por qué tiene que ser todo parkour! ¡Lo odio! ¡Jajaja! ¡No sé, tío! ¡No sabes! ¡Hace otra cosa! ¡Uuu! ¡Sí, sí! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Uuuu! ¡Aaah! Oye, creo que aquí da igual que seas, ¿no? ¡Pero, ¿no? O sea... ¡Como te caigas, te mueres! ¡Jajaja! ¡No! ¡Sí! ¡Uuu! 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 ¡No! 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 ¡No veo la salida! ¡Ehhh! ¡Y se la hemos pasado! ¡Está ahí atrás! ¡Está ahí atrás! ¿Cómo atrás? ¿No es ahí? ¡No sé eso por dónde hemos venido! ¡Está retrocediendo! ¡Es que tengo una gran orientación! ¿La veis la salida? ¡Se nota que está retrocediendo! ¡Oye! ¡Yo no veo la salida! ¡Sí! ¡Yo sí! ¡La veo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está ahí! ¿Dónde? ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Está justo encima de mí! ¡A ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¿No puedo saltar aquí? ¡Sí! ¡Camino de las profundidades! ¡Espera! 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 ¿Se puede ir de ahí a ahí? ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Bueno, da igual! ¡Está hecho! ¡Prueba número 5! ¡No! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua no! ¡Que me ahogo! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Un laberito de agua? ¡Nos busteamos! ¡Bust! ¡Bújese! ¡No! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Bust! ¡No! ¡Vale aquí! ¡No! ¡Por aquí no es! ¡Al pozo! ¡Es al pozo! ¡No! 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 ¡No es el pozo! ¡No bajéis al pozo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a hacer? ¿No ves? ¡No! ¡No es ahí! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Ah! ¡Respirado muere! ¡Aquí es controlcito para respirar! ¿Dónde? ¡Un botón! ¡Aro! ¡Que me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Dónde está! ¡No puedo! ¡Que no puedo pasar! ¡Pasa! ¡Otro! ¡Pasa! ¡No puedo Mike! ¡Aaaaaa! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Quiero que ya sé por dónde es! ¿Por dónde? Es por aquí, tío, seguro Que seguro que me había dicho que no era ¡Me ahogo! No, ya no he dicho nada antes de esta parte ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que respirar! ¡Tienes que haber! ¡No! ¡No hay nada que respirar! ¡Aquí lava! ¡Aquí lava! ¿Vas a pillar? ¡No te quedes tinto! ¡No te quedes tinto! ¡Aquí se puede! ¡No! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Tep! 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 ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dejadme hueco! ¡Dejadme hueco! ¡Ja, ja, ja! Vale, hay que ir por arriba ¡Ah! ¡Que seguimos en el agua! ¡Creía que estaba por fuera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! Hay que ir muy, muy arriba, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Tengo que respirar! ¿Se puede respirar aquí arriba? ¡Ah, no! ¡Corre, Mike! ¡Corre! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Empújame! ¡Empújame! ¡Aquí, aquí! ¡Corre! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No voy a la derecha! ¡Estoy por aquí! ¡Para por aquí! ¡Porque hay un cartel! ¡Pulsa el botox y cierra la puerta! ¿El botox? ¡Eh! ¡Ábreme, perro! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Corre, corre! ¡Me ahogo! ¡Pulsa el botox! ¡Pulsa el botox! ¡Pulsalo, pulsa lo! ¡Pulsalo que yo me ahogo! ¡Me ahogo, me ahogo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Corre! ¡Me he un sitio para respirar! ¡Me he un sitio para respirar! ¡Corre que no llego! Vale, vale, vale! ¡He respirado! ¡Me he dado cuenta! ¡Me he dado cuenta! ¡Suera que es la dependsifia! ¡Alu! ¡Alu! ¡Venga, venga, respira! ¡Esta aquí la salida! ¡Mike! ¡Pero déjame salir! Voy a no respiro Soy un rebelde ¿Qué quieres haber? Aquí tienes que escoger una salida Si fallas, mueres La 2 Escoger? La 2 Siempre la 2 ¿Seguro? No lo sé, no me muerto en el momento Estoy vivo, estoy vivo ¿Estás vivo? ¿Seguro? Sí ¡He llegado a la prueba 9! No, este es el atajo para la prueba número 9 Pero yo creo que el atajo es falso ¿Eh? Por aquí hemos venido ¡Estamos en el principio! ¡No! ¡Es por el atajo! ¡Es por el atajo! ¡Aaaaaaah! ¡Es un atajo! ¡Es un atajo! ¡Es un atajo! ¡Es un atajo! ¡Entra! ¡Que no puedo retroceder! ¡Es un atajo! ¡Ves! ¡Es un atajo de verdad! ¡Es un atajo! ¡Es un atajo! Efecto O nooo ¡A que sí! ¡Por aquí por aquí! ¡ Oh no! ¡Es un sitio secreto! ¡¡Te peé! ¿Qué? ¡No! 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 ¿Por qué ha saltado a trolli? Yo que sé. Habéis dicho que era un sitio secreto. Me ha dado envidia. ¿Dónde estamos? A ver, tengo una idea, tengo una idea. No, no, eh. Pero ¿dónde vas? Que era una troleada. Bueno, bueno, bueno. ¿Seguro que venías por ahí? Si. Atentos. Cambiarme al creativo rápidamente. Venga, dale al creativo. Cambiarme al creativo a mí. Cambiarme al creativo a mí. ¡Rápido, rápido, rápido! Espera, espera, que me lo estaba cambiando a mí. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso sí es un atajo! ¡Eso sí es un atajo! ¡Eso sí es un atajo! ¡Ningún creador puede con nosotros! ¡Hemos troleado, creador! ¡Otra vez, otra vez! ¡Hácello otra vez! ¡Ahí va! ¡Ya está! ¡Ostras! ¡Ahora ya! ¡Uy! Creo que será esta. ¿Qué será la pirámide? ¡Ostras! ¡Oh, no! A ver. A ver. Vamos a pensar. Si tú fueras el creador del mapa, ¿en qué puerta lo pondrías? Quiero vivir. Quiero vivir. Mike, por un lado y por otro. Y tú te quedas atrás con el que... Yo creo que es la de... Quiero morir. Quiero morir. He llegado a una prueba, eh. He llegado a una prueba. Y yo a otra. ¿De lava? ¿De lava, Mike? No, normal. Hay dos puertas. Vale. ¡Oh, no! ¡Me muero! ¡No! ¡No! ¡Mano, no! Creo que era la mía, eh. Siempre ha liado. Siempre ha liado, tío. ¡No! 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 Pero parece que sí. ¿Pero por dónde has ido? ¡Que es esto! ¡No te tepes! ¡No te tepes! ¡Me ha troleado! ¿No era por ahí? No. ¿Seguro? ¿Estamos todos juntos ahora? ¡May! ¿Qué has hecho? ¿Por qué no te has ido por la otra? ¿Por qué estabais aquí todos y estoy diciendo... ¡Eh! ¿Qué es por aquí? ¡Pero si te he dicho que no! Aquí hay varios motores. Igual, igual de donde estoy, hay un lugar que estáis. Uno de los botones tiene que servir para algo. ¡Eh! No, hemos aparecido aquí, eh. Eh... ¡Esperate! Seguro que no, uno de los botones no da algo. ¿Qué botones? No quiero vivir. Yo es que no he visto ningún botón. Pues yo sí. ¡Eh! ¡TNT, TNT, TNT! ¿Vas a pillar? ¡Ah, no! ¿Qué es aquí? Espera, espera. Es como un paseo secreto a un cobre, eh. Memoria de superviviente. ¡May, vete tú por la otra! Venga. ¿Encontra una memoria? ¡Nunca supe como él pudo construir este lugar sin morir! ¡Nooo! ¡Yo sigo vivo! ¡Ni mis compañeros! ¡Ni no! ¡Ni no! ¡Y ahora todos ya hacen bajo la lava! ¡Todos menos yo! ¿Pero has encontrado tu memoria con la tontería? ¡Sí! ¡Qué potra! ¡Entonces ya va a pasar! ¡Ya no se nos pasa el juego! ¡Vamos a sacar las cinco memorias! ¿Cómo? ¡May! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahora solo queda esa ayuda de la pirámide que sale por aquí. Oye, este parkour no es para noobies, eh. ¡No! ¡Ay! ¡Este mapa de bike ya no debería existir! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Corre! ¡Que no puedo! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡He muerto! ¡He pillado! ¡Ah! ¡Veo! ¡Mai! ¡Pero Mike! ¡Pero Mike! ¡Pero Mike! ¡Ya queda de oro! ¡Oh! ¡Ah! ¿Por dónde es? ¡Para abajo! ¡Es un fucking labyrinth! ¡Para abajo! ¡Por aquí una bajada! ¡Y aquí era una subida, me cago en! Jajajajaja ¿Y si hay que pasar por debajo de la lava? Pasa pasa Manu Si por aquí por aquí ¿En serio? Es otra vez de la lava Que fuerte... Uy a un corazón ¿Y ahora? Uy ahora se pasa por debajo de la lava ¡Jajajaja! No es tan fácil pasar por debajo de la pinche lava ¿Y ahora? Que caiga en las dos puertas Pues cogemos cada un por una diferente, a ver que es palmear Diego Corre Mike Esto me hace tepini ¿Eh? Me ha tepeado aquí Hoy me ha tepeado a ti también ¿Dónde? Por aquí es lo mejor, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¡No! ¡Otra vez aquí no! ¡Rompe otra puerta, por favor! ¡Otra vez, qué asco de mapa! Yo vuelvo para detrás ¿Cómo nos ha traído otra vez aquí? No sé Oye, me estoy liando Esto sí que es peor que me abrito, eh ¿Cómo es posible que nos ha traído otra vez aquí a este lugar, tío? ¡No! Nos está trolleando ¡Tío, no! A ver, a ver, a ver Estábamos al lado de los cactus otra vez, ¿no? Aquí en esta parte Pues aquí he estado y allá Sí, era por aquí Sí, esto era el módulo este de si quieres vivir Quiero vivir o quiero... Era por la derecha Quiero vivir, ¿no? Sí, derecha Y ahora volvés a para el cruz de cactus Y ahora, pues, era por aquí El parkour de cactus Vamos Ah, no Dice Ups, que asiste No, no, no Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, trolle, pasa No Atrás, atrás, atrás Deja de empujarme Pasadme creativo, pasadme creativo Que no he puesto Vamos, vamos Vamos Claro que sí Vamos por la otra Que había dos puertas Ah Vale Voy a poner cosas más asquerosas Vale, trolle, estoy ahí o por esta, ¿no? No Que era el mismo sitio Pero a la derecha es otra puerta No Esta es otra Que te pegaba al mismo lado No, no, esta es diferente, esta es diferente Por ahí cojo yo ¿Es diferente? Sí, sí Oh, sí, sí Es completamente diferente Venid por aquí, venid por aquí Uy, sí, completamente diferente Nada que ver Pero si tú te habías ido por aquí No No ¿Cómo que no? No Me has despegado contigo Ah, vale Vamos, vamos, vamos Hay como un parkour para abajo, ¿no? ¡Ah! Pues que rápido yo estoy bajando Vamos por abajo Que, que la verdad que eres Mike Ya ves Es que este parkour no es para noobs ¿Ya te lo has hecho? ¡No! Muy rápido He partido las piernas Vale, yo creo que hasta ahí lo llego, ¿eh? Sí, sí, claro Ah, bueno, está ahí sí Ahí va Ole, 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 ole Ole, ole Y ole Un libro ¡Noooo! Por aquí, por aquí, por aquí se puede bajar Hola Sí, sí, tú baja, tú baja Sí, sí, sí Que estamos aquí atrapados Nunca debí aceptar este trabajo Bajo aquel día soleado Él nos pidió que aplanáramos el terreno bajo aquel sol abrasador Tardamos semanas en terminar aquello y todo para construir este horrible lugar Que él llama pirámide Haz clic en este texto Logro desbloqueado Pero no había solo cinco memorias Igual Igual Si te tiras la lava hay agua debajo Igual No hay nada Igual hay que buscarlo Igual estamos atrapaditos Nooooo Espera, Manu, Manu, espera, espera Vente para acá, vente para acá No, no, no Igual me voy a suicidar Igual has perdido el libro Igual no vale para nada el libro Nooo He perdido mi modo noob He perdido mi modo noob He perdido mi modo noob Estoy en los cactus Ah, no estoy en modo noob Mirad si hay algún otro sitio por donde ir por lo de los cactus Estoy mirando pero voy a morir porque no tengo el modo noob Eh, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo Como aquí hay algo ¿Dónde? Este cactus oculta algo detrás ¿Qué cactus? Este A ver si... No, nada, nada Comprado a ver que es lo que hay, ¿no? Casi estás amigo, me dice Voy a volver por el otro lado A ver si hay algo que lo hayamos saltado Eh, eh, eh Prueba 8, oleaje Igneo He encontrado la prueba 8 ¿Dónde está? ¿Dónde era? Por, por, por aquí, por los cactus Ah, por otro lugar de los cactus Oleaje Igneo Estos pasillos son muy largos Uh, oh Dios Es verdad, aquí está Oye, qué guay, está lo de la lava esto, ¿no? ¡Eh! Se ha escurrido Si... Rolino ha pinado mismo Está muy guay Me encanta Ah, 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 ah Se ha escurrido en el mismo sitio que yo En el mismo sitio No, yo le he siguió No, 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 no No, Manu, espera, espera Vale, vale, vale El tepini, el tepini rico Vale Ah, 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 tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que te pegas y me tiras ¡Ah! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jajaja Vale, 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 vale Bien, bien, Mike ¡No! ¡Salta, Manu, salta! Es que no puedo, no puedo, se te para atrás, se te para atrás que yo pueda ¡No puedo más! ¡Ah! ¡Te estás quemando! ¡Sí! Vale, vale, vale Vale, vale Vale Ya, 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 ya Olé, olé, olé ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Ahí he sido yo! ¡Cuidado! ¡Perdón! ¡Dale, dale! ¡No, otra vez, tío! ¡Otra vez! ¿Te he tirado? Descanso, pone Un descanso Espera, espera, que también quiero llegar al área de descanso ¡No! ¡Hasta luego, Mike! ¡Ostras! He llegado Pulsa para lanzar tres pruebas ¡Eh! ¡Que me habéis encerrado! ¿Tiro certero? ¡Eh! ¡Hay que pulsar un botón! ¡Eh! Y me mata ¡Pero entonces te salvaremos! ¡Sigue intentándolo, amigo! Toma un arco Y toma, eh... Cinco flechas No, bueno La birda al del centro La birda al del centro Vale, el centro está dado, nada ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Prueba 10! ¡Camino de fe! ¡Eh! 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 ¡Qué idea! ¡Tengo un truco! ¡Tengo un truco! ¡Tengo un truco! ¡Tengo un truco para trolear! ¡Tengo un truco para trolear! ¡Ah! ¡No, no! ¡Parede! ¡Tenemos flechas! ¡Qué leches! ¡Qué leches! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Hay paredes! ¡Es un laberinto! ¡Ah! ¡No! ¡No es un laberinto todo! ¿Pero por... ¿Por dónde has ido? ¿Por ahí? ¿Y ahora? ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Hay paredes! ¡Saltar a dónde está la flecha! ¡Saltar a dónde está la flecha! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Eh! ¡Ah! ¿Podeis saltar? ¡Sí, sí! ¡Podeis saltar! ¿Para qué? ¡Por aquí se puede ir! ¡Uh! ¡Por esta pared también! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Qué pared! ¡Eh! ¡Qué susto! ¡Uf! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí no! ¡Por dónde Manu! ¡Por dónde Manu! ¡Por dónde mío! ¿Por qué por dónde vamos? ¡No sé! ¡Vale! ¡Eh! ¡Cuidado por que hay saltos, eh! ¿Y saltos? ¡Pero quitarlo, quitarlo, quitarlo! ¡Que yo no lo puedo disparar! ¡Vale! ¡Uy! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahí va! ¡Llegué! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Pero cuántas pruebas son! ¡Manu! ¡Cuántas pruebas son! ¡Son muchas! ¡Pero si queréis lo podemos dejar aquí! ¡Si la gente le mola, continuamos en el siguiente vídeo! ¡Es una segunda parte! ¡Eso! ¡Venga! ¡Bueno, pues nada chicos! ¡Esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo! ¡Si os podéis pulsar like y favoritos! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Sí que es la segunda parte! ¡Decidlo en los comentarios! ¡Y nada más! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Esperginaos! ¡Esperginaos! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No!